Gustavo Petro como que sabía en qué estaba metido su hijo Nicolás mucho antes de pedir que lo investigaran. O eso es lo que dijo el vocero del gobierno, Alfonso Prada. ¿Pero cómo así? ¿Entonces Petro sabía que su hijo estaba reciendo plata? Pues como que sí. Ay, pero eso pasa en cada gobierno, ¿no? Este es el meollo. Alfonso Prada dijo que el presidente Petro reunió a todos sus ministros en febrero de este año y les pidió que cortaran todo contacto con miembros de la familia presidencial. Me impone el deber de ordenarles a ustedes no tener ningún tipo de contacto con mi familia, ni con mi hijo, ni con mi hermano, ni con nadie de mi familia. Nadie puede ejercer tráfico de influencia. Según el ministro, porque al parecer ya había llegado a dios del mandatario, que su hijo Nicolás recibió dineros para la campaña y se los quedó. Y también que posiblemente su hermano Juan Fernando estaba interviniendo en temas del gobierno como la paz. Pero el presidente no pidió ninguna investigación sino hasta un mes después cuando la exesposa de su hijo lo vendió a la prensa. Y le recibió dinero a este señor. Le recibió más de 600 millones. Para la campaña del papá, nunca llegó legalmente a la campaña. Y como lo dijimos al inicio, que las familias presidenciales tengan uno de estos escándalos no es la verdad. Pero que algo así estalle en el gobierno del cambio es lo que genera tanta indignación social. Ay, pero recuerden que escándalos así pasan en cada gobierno. Venga, le contamos alguno. En el gobierno de Iván Duque fue Juliana Márquez, la mamá del presidente, la que se vio mencionada en un supuesto tráfico de influencia. Pero esa investigación finalmente nunca condujo a nada. A ella la señalaron de hacer parte de una red de corrupción con congresistas para mediar y entregar millonarios contratos. Cuando Álvaro Uribe fue presidente, el escándalo estuvo a cargo de sus hijos Jerónimo y Tomás. Ellos fueron señalados de haber aprovechado su rol como hijos del presidente para comprar unos terrenos en Mosquera cuando eran rurales y luego ganarles mucha plata declarándolos comerciales y vendiéndolos. Les pongo otro caso bien antiguo y hasta olvidado. Cuando Panamá se separó de Colombia por allá en 1903, Lorenzo Marroquín, hijo del entonces presidente José Manuel Marroquín, fue señalado de manejar varios asuntos del gobierno y además quedarse con mucha plata que entregó Estados Unidos como compensación por la separación de Panamá. Y así podemos seguir por los siglos de los siglos. Pero bueno, ¿cómo ven ese escándalo del hijo de Petro? ¿Por qué creen que Petro pidió la investigación hasta un mes después? Los leemos en los comentarios. Y no olviden suscribirse a todas las redes sociales del Espectador.